¿Qué tal mis panas? Ayer con la nueva llegada de la temporada 4 de Warzone también llegó un nuevo subfusil que se llama Marcos 5 Panas, es un subfusil que no se mueve nada, 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 parece un láser y da durísimo como padrastro borracho Te voy a dejar por aquí unos clips y la clase al final, sígueme pana para más contenido de Warzone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!